con la creciente popularidad de telegram no han sido pocos los que me han escrito preguntándome si es posible que facebook compre esta aplicación así como lo hizo con instagram y whatsapp se puede no se puede lo harán o no lo harán pues bueno eso lo vamos a saber a continuación mi nombre es juan y bienvenidos a tp resurrection facebook es una compañía dirigida por mar zuckerberg su caritas para los amigos que fue fundada en febrero del 2004 y que inició como un sitio web para estudiantes de la universidad de harvard y hoy en día es una de las empresas más ricas y poderosas del mundo la idea de facebook en un principio era conectar gente pero conforme fue creciendo y volviéndose una empresa cada vez más y más grande se centró en lo que se centran todas las empresas en generar billete muchas veces a costa de la información de sus usuarios pero de eso hablamos luego para nadie es un secreto que los ingresos de facebook se cuentan por miles de millones de dólares por lo que esta gente tiene suficiente plata para comprar prácticamente lo que sea vamos que sea mar que le da la gana mañana viene y nos compra a nosotros y a todas nuestras familias de paso pero la cuestión aquí es pueden comprar telegram acaso cuánto vale telegram más importante aún siquiera está en venta o al menos se le puede poner valor antes que nada hay que tener en cuenta que telegram como tal no es una empresa sino una organización creada por el señor pavel durov que es uno de los hombres más ricos del mundo con un patrimonio neto estimado en casi 4 mil millones de dólares y ya sé lo que se deben estar preguntando tp si telegram es una organización sin ánimo de lucro como diablo su fundador es uno de los hombres más ricos del mundo pues bueno resulta que el man varios años antes de fundar telegram fundó algo llamado vk que es básicamente el facebook ruso y podríamos decir que de ahí viene su dinero este tipo desde siempre ha sido reconocido por preocuparse por la privacidad y la seguridad de los usuarios en línea y de hecho abandonó su propia empresa esa que les mencioné el facebook ruso vk porque lo estaban obligando a dar información de los usuarios y él no quería aprende sus caritas ahora es posible comprar telegram teóricamente no por la sencilla razón de que para comprar algo ese algo primero debe estar en venta no puedes comprar algo que no se vende y telegram simple y sencillamente no está en venta su fundador ya lo ha dejado en claro varias veces por más dinero que le ofrezcan o por más presión que le pongan el tipo dice que nunca va a vender la aplicación el sujeto está parado en la raya como decimos en mi país así que teniendo en cuenta que la aplicación no está ni estará en venta y que su fundador tiene muchísimo dinero así que no se va a dejar impresionar por unos cuantos millones de dólares es poco por no decir nada probable que facebook o cualquier otra empresa termine comprándola así que por ese lado puedes estar tranquilo recientemente han aparecido noticias y rumores en los que dicen que facebook ha comprado o que compraría telegram pero esto es totalmente falso telegram se sostiene gracias a las donaciones de sus usuarios y a él no precisamente poco dinero que tiene su creador y bueno familia hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado pero más importante aún espero que les haya enseñado algo no olviden compartirlo en todas sus redes sociales especialmente con aquellas personas que creen que facebook va a comprar o que compró telegram pídense mucho lávense las manos enamórense de alguien que valga la pena y miren estos otros dos vídeos que les dejo por aquí ya no ya youtube no me deja ponerlo no sé por qué no 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 CC por Antarctica Films Argentina